¡Ahora sí! ¡Good morning, teacher! ¡Good morning, teacher! ¡Ellos se conectaron antes! ¡Good morning! ¡Muy bonita! ¡Ya bueno, creo que es genial! ¡Ya me acabo de conectar a las 10.53, teacher! ¡Me falta la última torre! ¡No, en puntitos las 10! ¡Hace un minuto me acabo de conectar! ¡Hace como 10 minutos se conectan todos! ¡Cuánto! ¡Antes los que nos llevamos en la escuela! Trolleaba a Jesús y muchas más personas. Y ahora el estafado resultó estafado. Ahora ya los trolearon a ellos. ¡No! ¿Yo cuando trolearon? ¡Good morning, good morning! ¡No, no, pero los demás sí! ¡Good morning, good morning! ¡Good morning, teacher! ¡Good morning, good morning! Emiliano, Luciano, los vemos de vuelta. ¡Yes! ¡Qué bien! Un día vi que no se conectaron los gemelos. Como dos días, creo. Sí. Como dos días. Dos o tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gemelos? Bueno, menos dos copas para las dos coronas. Chale, me tumbaron la torre con ese caballero. ¿Qué estás jugando, Andrés? Andrés. Carlos. ¿Qué pasó? Yo. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó, Andrés? Ok. Creí que estabas jugando otro juego de... Dime. Yo juego que voy a... Primero, primero. Good morning. Segundo, este. ¿A usted le gusta leer libros? Sí, claro. Me gusta leer. Me gusta leer sobre ciencia. Me gusta leer novelas. Me gusta leer... También. Depende. ¿A ti qué libros te gustan leer? O sea, te cae. O sea, estoy leyendo este. A ver, ¿cuál es? La almendra. Almendra. ¿De qué trata esto? Un niño que tiene una enfermedad que se llama Alexi. Alexi. Algo así se pronuncia. Islexia. Más de un niño y no sé si tanta cosa. Ah, dislexia. Bueno, que no. No, este, no puedes decir emocional. Ayer lo empecé. Yo estoy en la página 36. All right. I see. Yo ya me leí el Hobbit. Todo el Hobbit. Me iba a leer toda la saga del Señor de los Anillos, pero creo que se rompió uno de los libros y se perdió. Y me gustan los libros de ciencia ficción. Y yo estoy leyendo el Fremierty. Oh, ahí sí. Yo. A mí como hace dos años me regalaron este libro de Minecraft. Yo creo que son de los tutoriales. Son padres. Yo quiero un libro así de tutorial. Ay, sí. Okay. Vamos a comenzar. Voy a pedir a Santa, pero todavía no puedo. Porque de cuando se acabe la escuela, estemos de vacaciones, yo voy a tener Minecraft. Ya tengo mi dinerito. All right. Yo leí el libro de Minecraft. Vamos a comenzar rápidamente. Vamos a comenzar rápidamente. Por mi enfermedad necesito ir al baño rápidamente, pero les voy a mantener aquí con un videíto para que veamos mientras tanto. All right. All right. All right. ¿Dónde le va a la teacher? Al baño. No veo la pantalla. Just hold on. Yo solo veo al... Negro. Yo solo veo al... Teacher. Teacher, yo leo un libro de Minecraft. Que se trataba de un aldeano. Que está muy... Está muy padre el libro. De un aldeano que soñaba ser como... Como Steve. De Minecraft. Okay. ¿Qué tengo para comprarme algo? Esta Minecraft es estadística, sale que ya le metí 600 horas. Está padre ese libro. Se llama... Creo que sí. All right. Let's watch this video. Libro de Minecraft. Talking about... Libro de Minecraft. Libro de Minecraft. Libro de Minecraft. Silence. Watch this. Hi, Mark. I'm so glad you came over. Hi, Nicole. Urujik. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually all my days are very busy. With lots of activities. I get up at 7.45. Because my school only starts at night. I go to the bathroom. I wash my face and brush my teeth. I have breakfast with my family at around 8.15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8.40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12.30. I leave school at 2.00 p.m. I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Basketball. That sounds awesome. How would you like to relax in the evening? Well, I usually play the guitar. My little sister loves to dance on my music. I chat with my friends for a while. Or I play computer games. Then I take a bath. At 10 o'clock I turn off the lights and go to bed. What about the weekend? On weekends, I like going to the movies with my friends. Or I go cycling with my family. We have so much fun together. What about you? What's your typical day like? My day starts at 7 a.m. I go to the bathroom and take a shower. I have breakfast just with my dad. My mom leaves home earlier. Then I go to school by bus. I have lunch at 1 p.m. at the school cafeteria. After I finish school, I go straight home. I do my homework at 3 p.m. At 5, I go to a dance club where I take dance classes. I am crazy about dance. I have dinner with my family at around 7.30 p.m. Then I help my mom with the dishes. After that, I go to my room and chat online with my friends. Before going to sleep, I like reading. What kind of books do you like to read? I prefer mysteries, fantasy and science fiction. I turn off the lights at 10.30. What do you usually do on weekends? Well, sometimes we visit my grandparents. Other times we go camping when the weather is warm. I love sleeping in a tent, don't you? Yes, I do too. Other weekends we just go shopping. It seems we have much in common. It was so nice talking to you. I have to go now. I am going fishing with my grandpa. Thanks for coming over. You should pay us a visit too and meet my little sister. She is very funny. I would love to, of course. Thanks for inviting me. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel and visit our website www.kidspages.com. All right. Ahora que vimos este video, tengo unas preguntitas. Si pudieron ustedes ahí leer y escuchar lo que decía la chica, ¿ella hacía las cosas como en algún momento en específico? Yes or no? Yes. Como nos contaba lo que hacían. ¿Y las cosas las hacían en qué momento? En la semana y el de semana. Ok. Pero específicamente a una hora, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a recordar lo que habíamos estado practicando, pero ahorita vamos a incorporar unos conceptitos más. All right. All right. All right. Here we have the daily activities. Aquí tenemos las acciones que generalmente hacemos, pero vamos a hablar acerca de si lo hacemos en qué momento. Recuerden que las acciones las podemos hacer en tres momentos claves. Wake up. In the morning. In the afternoon. Wake up. In the evening. In the evening. Repeat. Wake up. In the afternoon. In the afternoon. Repeat. Repeat. In the evening, in the morning wake up, in the afternoon wake up. No, pero yo les voy a guiar, todavía no hablen, todavía no hablen, yo les voy a guiar. Recuerden, ok, let's do something, les voy a indicar la acción y ustedes me van a decir en qué momento la realizan, si es in the morning, repeat. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. At night. Alright. At night. A mí me sale que todavía estamos en wake up. At tarde, noche. Ya lo repasamos, todo esto ya lo repasamos. Busquen en su libreta, practiquen y miren. Ok, les muestro la acción, ustedes me dicen si lo hacen in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night, ok? Ok. Let's go with, oh my God, ten minutes. ¿Quién se conectó desde antes? Richard, yo me conecté a las 10 y 50. Ok, wash my face. Yo me conecté a las 10 y 50. Wash my face. Wash my face. No, no me digan la acción, díganme en qué momento lo hacen. In the morning, in the afternoon, in the afternoon. In the afternoon. No, stay in the night. No, I in the night. No existen the night, solo I at night. At the night. At night. Okay. Eat breakfast. In the morning. Brush my teeth. En el diat Souls y en el día de hoy. Go para la escuela. En el diatashes de menino. Take su clase online. En el diatuirse de menino. Eat lunch. en el afternoon do homework watch tv no suena evening suena evening take a shower take a shower no existe evening no existe evening evening at night at night video games at the evening 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 at night eat dinner at night at night at night at night esto no suena at night suena at night at night at night at night go to bed at night at night at night okay very good ahora vamos a practicar acerca de que hacemos la acción en que momento repeat I wake up in the morning wake up wake up in the morning in the morning in the morning in the evening in the evening in the evening at night 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 I wake up in the morning. I wash my face in the morning. I wash my face in the morning. I eat breakfast in the morning. I eat breakfast in the morning. I brush my teeth in the morning. I brush my teeth in the morning. Oh, yes. I brush my teeth in the afternoon. I brush my teeth in the morning. I brush my teeth at night. I brush my teeth at night. Okay, listen and repeat. I brush my teeth in the morning. I brush my teeth in the afternoon. I brush my teeth at night. I brush my teeth in the morning. 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 I go to school in the morning. I take classes online in the morning. I eat lunch in the morning. I eat lunch in the morning. I eat lunch in the afternoon. Oh, yes. No, no. Well, I eat lunch in the afternoon. Yes. I eat lunch in the afternoon. I do homework in the afternoon. I do homework in the afternoon. Okay, preguntita, 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 preguntita. ¿Aquí hay alguien que I do homework in the evening? No. No hay nadie que le haga su tarea tan tarde, a veces. ¿Y alguien que I do homework at night? ¿Hay alguien que sí? No. ¿A quién le agarra la noche haciendo tarea? A veces. A veces. A veces. I take a shower in the morning. I take a shower in the morning. I take a shower in the afternoon. I take a shower in the evening. I play video games in the afternoon. I play video games in the afternoon. I play video games in the evening. I play video games at night. I play video games at night. I eat dinner at night. ¿In the evening or at night? ¿Como a las 5, 6, 7 o como a las 8, 9, 10? At night. 8, 9, 10. At night. I eat dinner at night. I eat dinner at night. And I go to bed at night. At night. Excepto cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo, I go to bed in the morning. I go to bed in the afternoon. ¿Sí? I go to bed in the... To bed in the morning. I go to bed in the morning. Para practicar. Así que vamos a terminar la sesión y todos regresan. Se incorporan de nuevo. Paso lista y seguimos practicando. ¿Vale? Sí, Jun. Nos vemos en unos minutos.